¿Quién? El cambio de Goyanes venció a Carillo. Papatazo amigos, hacia la zona profunda del jardín central, atrás, atrás, ¡esa pelota! ¡No! ¡Regresa más! A Mario Lizón empatando el juego aquí en el capítulo número 9. Un cuadrangular con la energía única de Maltín Polar. Maltín Polar, más de ti. Y con dos cuadrangulares, Magallanes empata el juego. Back to back de Andrews y Lizón. Comenzamos de nuevo en el capítulo número 9, amigo Damaso. Sí señor, bueno, salió de emergente esta contratación, vamos a llamarlo así, del equipo de los adelantes del Magallanes, proveniente de las Águilas del Zulia. Paga dividendos, estas son las circunstancias en las cuales se pueden evaluar, alguno sea pelotero. Bueno amigos, buen patazo hacia la zona profunda del jardín derecho, la bola, se va, ¡esa pelota! ¡No! ¡Regresa más! A Mario Lizón lo hizo ayer ante el Zulia y lo hace hoy ante el Caracas. Antiguos equipos de Lizón en la Liga Venezolana. Y ahora Magallanes está ganando 10 a 0 en el final del quinto capítulo. Mario Lizón, su cuadrangular número 11 llega a 29 en carreras impulsadas. Maldín Polar, Maldín Polar, Mazzetti. En el día de ayer Lizón conectó por el regular en el segundo inning, conectó, vuelo a cerca en el sexto inning. La Heard había conectado sencillo en el cuarto inning y bateó la pelota fuera del parque al día de ayer en el séptimo inning. Así es que está combinado. Esto no se acaba, no se le tiene. Ya está listo, Japer Castillo viene para la ropa en lanzamiento. Conecta Lizón con un patazo enorme. A terrenos de la izquierda hacia atrás. La bola se va, se va, se va. ¡Otro dueño! ¡Tiene esa bola! Inmenso el cuadrangular de Mario Lizón que viene dándole la vuelta al cuadro. Es un cuadrangular para Mario Lizón. Honrón, Maldín Polar, batazo con energía, Maldín Polar. Lo que nos gusta y el Magallanes con este swing sonoro de Mario Lizón le da la vuelta al marcador y se pone a ganar cuatro carreras por tres. Porque yo decía Lizón, tiene sentido para lo dramático. Tanto el año pasado como este ha tenido múltiples momentos de esta naturaleza. Aquí con un solo swing ha cambiado la cara del partido. Creo que la gente de Magallanes salió a celebrar y rápidamente la gente de seguridad del mismo equipo de Magallanes lo estaba metiendo ahí al logado del lado izquierdo. un balde de agua fría al que le acaba de... Hoy contra Caribe es un equipo difícil y bueno, tratar de dar lo mejor. Grande el batazo por la derecha atrás, atrás. ¡Enorme! Dándolo mejor, como lo decía Mario Lizón sigue su furia honronera de toda la campaña y Magallanes gana ahora cuatro carreras por una. Y ante cualquier pitcher, así está recién llegado. Lo trajeron de Puerto Rico después que lanzó en el round robin con los Leones del Ponce con primera actuación con Caribe y se la saca por el Jardín Derecho Magallanes cuatro Caribe una. Bueno, y ahora las fanaticadas o como es costumbre corriendo su apellido para que salga el terreno. Sale rapidito, corriendo y se regresa. Ya van 27. Esa fuerza, esa categoría en nuestro país. Esa categoría simbio en el gol fin de la ciudad nacional. Batazo tremendo. Siguen amigos hacia el Leffel a lo más profundo. Ahora se estrella. Se va, se va. Y la... ¡Gol! ¡Gol! ¡Dándole la vuelta al cuadro! Con 13 en las almojillas. Una línea tremenda, caballeros. Tremenda. Cuando hay una reclamación inmediatamente del nuevo manager interino Lipson Nava y vamos a ver qué pasa. Niño, por lo pronto un honrón de Maltín Polar, Maltín Polar. Lo que le gusta, Pedro. Sí, y el Marguín González también es uno de los que más reclama. Reclamaban los picheos, ¿no? Cuando estaba lanzando Japer. Por todo el medio, batazo profundo. La bola se va. La bola se va. Se va. Se va. Se va. Mario Lizón con cuadrangular. Gran slam a lo post-light year. 8-0 el Magallanes. Esperaba este picheo aquí Mario Lizón y con un solo swing, remolca 4. Adelante el picheo de Caribe de Anzuategui. Y apenas estamos en el segundo episodio. Clase de batazo. Allí en los predios del bullpen del conjunto local. Y este batazo tiene un significado histórico para el Magallanes porque es el honrón número 44 de por vida de Mario Lizón. Garante el batazo muy elevado. Atrás, atrás, atrás. El gol. Cuadrangular de Mario Lizón. Le faltaba uno para empatar a Robert Pérez. Y aquí está para darle ventaja a Magallanes tempranera de dos carreras por cero. Bueno, hablábamos de Robert Pérez. Ahí está Lizón dando su gol número 25, ¿no? En la cuenta. Nadie encuentra pelota cuando ronda eliminatoria round robin. Y final ha dado más honrones que Mario Lizón en la historia. Y este batazo. El noveno empatando el récord de Miguel Cabrera en round robin. El noveno. O sea, que está allí al lado de esos dos colosos de nuestra pelota. Vamos a ver este batazo a la parte izquierda del campo. Profundo, peligroso, basta la pista de seguridad. Da un salto. ¡La bola! Lleva etiqueta de Honrón. ¡Sí! Mario Lizón cerca de la barda fue por ella a Egalson pero estaba fuera del parque. Parca tres Magallanes en este inning y gana ahora seis carreras por cero. Rompiendo todos los récords allí con este batazo, Mario Lizón en cuanto a cuadrangulares dados en el round robin o en la historia de los todos contra todos. Así que Mario Lizón con esta conexión no solamente abre el compás de este juego para los navegantes del Magallanes que lo pudiera estar colocando de una vez directamente en la final sino que pasa a los libros de los récords con el primer lugar. Con estos batazos Lizón va a impedir que Abreu se lleve la triple corona de esta semifinal. Y por el momento yo, Carlos Alberto, en tres y uno empecé a ver hacia la cueva del Caracas y hoy terminaba de darle la cuarta mala y hoy venía Juan Rivera. Cuando un hombre está así como Lizón provoca ponerlo en primera cabeza que se puede. Hubo una época que era Abreu y ahora también se aprecia a Ares Carvera en la temporada y ahí está el batazo de Lizón su número 10 en este de Hawthorne. Lo dicho que no tenía nada que perder. Ya está el momento que sale Lizón. El batazo largo se va, se va, se va y la bola cruzó la frontera en dos y nada no lo iba a pelar Mario Lizón. Venga vieja de tercera y para la goma tras el empate para el Magallanes toma y dame en el Chico Carrasquil igualados a cinco. Hemos visto a Mario Lizón junto a no de hablar la pelota cuando enfrentó a Murata y ahora se ajustó muy bien y ese picheo en la esquina de afuera verán ahí dónde está el picheo un buen picheo la dejó llegar y desde que le dio esa pelota sabía que estaba fuera del terreno utilizando todo el terreno lo hemos visto en dos batazos importantes hacia la parte derecha del terreno también Lizón. Así que se empata el encuentro sale delgado y un nuevo lanzador. El batazo inmenso a terrenos del centro la bola se va se va se va y la bola cruzó la frontera venga vieja de tercera y para la goma con su segundo cuadrangular de la jornada coloca arriba los navegantes del Magallanes Mario Lizón Bueno le dejó ese picheo ahí en el medio del plato y Lizón después de haberse defendido venga como queda ese slider allí en el medio del plato la esperó y por todo el medio del campo Lizón la tiene cuadrangular con las tres carreras para que Magallanes se vaya arriba ocho carreras por cinco de segundo en turnos consecutivos para Lizón Se va se va y la bola cruzó la frontera clase de línea al jardín izquierdo venga vieja de tercera y para la goma Mario Lizón su tercer cuadrangular de la noche seguidos en el sexto en el séptimo en el noveno seis impulsadas para Mario Lizón clase de día el de Mario Lizón ahora en una recta se metió por debajo Alex Herrera y la desapareció tres honrones en forma consecutiva para Lizón después de haberse conchado todos los primeros turnos vean ahí el batazo la línea de Lizón que salió rapidito por el jardín izquierdo tiene fuerza Mario Lizón y el lanzamiento para la goma le tira batea largo hacia lo más profundo tremendo palo la bola se va se va se va y amigos la bola dándole la vuelta al cuadro y al marcador también con este tremendo palo hacia el drive center field el propio Lizón tenía duda de si la bola se iba o no pero aquí un gol dramático en el segundo inning para poder a gozar al magallanes honró Maltín Polar Maltín Polar lo que nos gusta y ahí muy pocas a ver como el frecindor quiere se va oye se va oye la encarnaña en el aire esa pelota se quedó en el medio hacia afuera y se sabe que hizo un pateador de poder un pateador con mucha habilidad para la banda contraria y aquí nos lo demostró le tocó caer las manos y llegó a esa parte emociones a Granel espectacular juego de béisbol dos bolas dos traes dos en las armadillas ellos significan el espante lanzamiento le tira batea hacia acento largo tremendo la buena tomando altura se va se va y la conmigo conmigo y viene por tercera base dándole la vuelta lo que nos gusta Patrocinante oficial Del Clásico Mundial De Béisbol Que juego, que batazo Juan Así es, un picheo en curva Y lo que hizo fue dejarle caer la maceta Como si era uno En el béisbol Llegó esa pelota hacia lo más lejos Y profundo del center field Y así los navegantes del Magallanes Ahora ganando 7 carreras por 6 Se equivocó Aquí junto en ese picheo Lo dejó en el medio de hoy Y los navegantes del Magallanes Buscando siempre Aprovechándose de todas las oportunidades que se les dé